Es cierto que también el año pasado no íbamos saliendo de otras cuestiones como la pandemia, que no vale la pena en un lugar allá, pero trabajando con buena cantidad en blanco, digamos, con obras que abren la perspectiva de seguir creciendo. Entonces, vamos transitando un año positivo en lo que va a ser la construcción. Todo depende, por supuesto, de la economía nacional y de que todo camine y siga caminando como lo viene a hacer ahora. Hay un gobierno de la economía que nos abre también una perspectiva y se empieza a trabajar pronto. Hay una buena cantidad de obras, el hecho de haber llegado con el tema de tabular al servicio, del servicio, nos posicionan en un mejor lugar para seguir incorporando otra cantidad de trabajadores. Y, bueno, plantárense a la cárcel que viene, que sí, que no, que inicia, que no inicia. También que vaya el deporte que nos va tomando gente. Y, obvio, siempre la mina, el trabajo de la mina, que te ayuda muchísimo, trabaja mucho. Y lo que multiplica es lo que más hace es la cantidad de viviendas que nos toca. Creo que estamos en un buen camino. La obra privada, bueno, está también tratando de reactivarse, ¿no? La obra privada también, con reactivación de foco, el tema de la obra privada. Que él sufre directamente, digamos, que es muy fuerte a través de lo que es la inflación. Un proyecto privado, pero principalmente el poder constructivo, ¿no? Porque privado también son las minas, ¿no? Pero no es el ámbito del eje conductivo que en la provincia sale en la ciudad. Pero, bueno, ahí le van la fila, mucha gente va a despegarlo. Bien, bien. O sea que este 2022, si Dios me ayuda, si todo ayuda, Eduardo, vamos a tener un buen año para el sector, que moviliza también mucho el resto de la economía, ¿no? Sí, por supuesto. Así que estamos expectantes siempre, pero con mucha esperanza por lo que se da, cómo va la provincia con sus obras. Así que contentos con eso. Bien. Sí, los datos del Yeric vienen, bueno, están un poco atrasados en meses, ¿no? Pero están en positivo para la provincia. Por lo menos en el arranque del año. Sí, 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 sí. Están en positivo. Así que vamos a estar ahí.